Yo tengo una novia que se llama Pamela, yo famela, yo famela Yo tengo una novia que se llama Pamela, yo famela, yo famela, yo famela, yo famela, yo famela Yo tengo un novia que se llama Pamela, yo famela, 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 yo famela El puro guarachazo Ay chiquita, ya llegó, el hijo de Antonio Simplemente lo mejor de la zona oriente J Sower Súbele papá Porque me quedo coqueta a la pared su sillón Pero en su mirada dice vámonos al revolcón Pa' gritar mi nombre y el batarrito del vacilón DJ Sower Oriente Music Que la envía no te mate Porque yo soy el que lo mata en el perro El equipo Poli Music J Sower 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 J Sower